El Señor es compasivo y misericordioso. Como todo católico, la parroquia virtual venezolana cree en el perdón de los pecados. De nuevo, tomando esta sección, que creemos en el Espíritu Santo, en el perdón de los pecados. Estos resúmenes son tomados del Catecismo Oficial de la Iglesia Católica y adaptada en forma de oración. Oh Espíritu Santo, el credo relaciona el perdón de los pecados con la profesión de fe en ti. En efecto, Cristo resucitado confió a los apóstoles el poder de perdonar los pecados cuando dijo, reciban el Espíritu Santo. Gracias te damos por este sacramento de amor y sanación. Oh Espíritu Santo, el bautismo es el primero y principal sacramento para el perdón de los pecados. Nos une a Cristo, muerto y resucitado, y nos da tu presencia. Es el sacramento al que nos llama nuestra Madre de Coromoto. Gracias te damos por este sacramento de amor y sanación. Oh Espíritu Santo, por voluntad de Cristo, la Iglesia posee el poder de perdonar los pecados de los bautizados y lo ejerce en forma habitual en el sacramento de la reconciliación. Por medio de los obispos y de los presbíteros, gracias te damos por este sacramento de amor y sanación. Oh Espíritu Santo, en la remisión de los pecados, los sacerdotes y los sacramentos son los instrumentos de los que quiere servirse nuestro Señor Jesucristo, único autor y dispensador de nuestra salvación, para borrar nuestras iniquidades y darnos la gracia de la justificación. Gracias te damos por este sacramento de amor y sanación.